¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja este viernes. ¿Cómo cerró el panorama que presenta el Ministerio de Salud con respecto a la cifra de coronavirus? Se sumaron 20 nuevos casos en horas de la tarde, totalizando para toda la jornada 238. El total desde el inicio de la pandemia hasta ahora en la provincia es de 65.338. Asimismo, se sumó un fallecimiento en horas de la tarde que se agrega a los 3 de la mañana. La Cámara de Diputados aprobó en general por 131 votos a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa. Hubo 6 abstenciones, fue un tenso y extenso debate que se prolongó durante más de 20 horas. El proyecto ahora pasa al Senado. Como siempre, nuestra invitación, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Buen fin de semana, no se olviden que estamos juntos en www.tucuman.telefe.com. Muchas gracias, buenas noches.